DIGITEL PRESENTA LA NOTA DEL DÍA Hola, bienvenidos a Hormiga TV. Yo soy Adolfo Pestana y les cuento. TikTok comenzaría a utilizar una tecnología destinada a ayudar a etiquetar imágenes y videos generados por inteligencia artificial y subidos al servicio para compartir videos. TikTok dijo que adoptaría credenciales de contenido, una marca de agua digital que indica cómo se crearon y editaron las imágenes. La tecnología Content Credential fue encabezada por Adobe, pero está abierto para que la utilicen otras empresas y ya ha sido adoptada por OpenAI, creador de ChatGPT. Los investigadores han expresado su preocupación de que el contenido generado por inteligencia artificial pueda usarse como información errónea, en un intento de interferir con las elecciones estadounidenses de este otoño. TikTok ya estaba entre un grupo de 20 empresas de tecnología que a principios de este año firmaron un acuerdo comprometiéndose a combatirlo. YouTube, Instagram y Facebook también han dicho que planean utilizar credenciales de contenido. Para que el sistema funcione, tanto el creador de la herramienta de inteligencia artificial generativa utilizada para crear contenido como la plataforma utilizada para distribuir los contenidos, deben aceptar utilizar el estándar de la industria. Si una persona usa la herramienta Dalí de OpenAI para generar una imagen, por ejemplo, OpenAI adjunta una marca de agua a la imagen resultante. Si esa imagen marcada se carga en TikTok, se etiquetará automáticamente como generada por inteligencia artificial. TikTok tiene 170 millones de usuarios en Estados Unidos que recientemente aprobó una ley que exige a ByteDance que se deshaga de TikTok o se enfrente a una prohibición. TikTok y ByteDance han presentado una demanda para bloquear la ley, argumentando que viola la primera enmienda. TikTok ya etiqueta contenido generado por inteligencia artificial creado con herramientas dentro de la aplicación, pero la última medida aplicaría una etiqueta al contenido generado fuera del servicio. También tenemos políticas que prohíben la inteligencia artificial realista que no esté etiquetada, por lo que si aparece inteligencia artificial realista en la plataforma, la eliminaremos por violar nuestras pautas comunitarias. Adam Presser, jefe de operaciones y confianza y seguridad de TikTok, dijo en una entrevista. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, te invito a suscribirte al canal. También activa las notificaciones, deja tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta en el video. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta un próximo video. ¿Por qué necesitas más? Conéctate con 4GLT. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Digitel presentó la nota del día.